El Gran Teatro de Liceo es un teatro de gran historia, de gran tradición y de grandes veos y desde hace mucho se ha establecido como uno de los grandes teatres del mundo. En estos próximos tres años vamos a ver los grandes artistas que hemos visto ya en los años pasados también. Seguirán viniendo artistas como Plácido Domingo, volverá Jonas Kaufmann, vendrá Lucas Salsi, vienen artistas como Lassana Rodmanovsky, Gregory Kunde y tendremos dos artistas también que el público quiere ver, pero también vamos a introducir nuevos artistas, artistas que tienen gran talento, que ya tienen fama internacional en otros teatros y que tienen que pasarte en Pol Liceo y muchos artistas que pasan Pol Liceo también empiezan su circuito internacional aquí y eso es muy importante. La gran complicidad y apoyo que se manifestó después del incendio del 94 es esta complicidad y este cariño que queremos continuar como relación entre el público y este teatro. El Liceo quiere ser de todos y para todos y se implica mucho también a nivel social porque que un país importante sin importantes ejes culturales no es un gran país. ¡Vezenos en Liceo!